De paso por Clomodilas Ya vamos llegando a sentir Cantaré mis alabanza Que a mi santo prometido Cuando bailan sigo su luz Quiero llegar al santo honor Llevando flor para su andar Que cometí en mi cantar Milagros de alma feliz Te entregaré Señor San Luis 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 El camino de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande al ser su corazón Abrazador igual que el sol Con sus notas de la fe Arbolizador igual que el sol Arbolizador igual que el sol Con sus notas de la fe Arbolizador igual que el sol Te entregaré Señor San Luis Te entregaré Señor San Luis Te entregaré Señor San Luis Tristente Fr opposition Te entregaré Señor San Luis Te entregaré Señor San Luis Te entregaré Señor San Luis